¡Ay, por! El aplauso para vosotros, chicos. Una pregunta. ¿Os habéis divertido en Campus Party? ¡Sí! Así me gusta. ¿Podemos contar con vosotros para otra Campus Party? ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¡Sí, güey! Muy bien. Nos veremos entonces en la próxima Campus Party, en junio, en un lugar to be defined. ¿To be qué? ¡Eh! ¡Qué raro habla este chico! ¿Tiene un problema en la lengua? Vale. Es que la tecnología HSL Plus le ha afectado. Claro. El pincho era para el ordenador. ¿Qué has hecho con el pincho? Bueno. ¡Vamos allá! ¿Por dónde empezamos? Vamos a llamar a los coordinadores. Atención, coordinadores de las diferentes áreas de actividad de Campus Party que todavía no habéis ido a casa. Acercaros por acá. Astronomía, moda, innovación, videofotografía, blog, diseño, música. Acercaros por favor todos al escenario para que os tengamos muy a mano y podamos contar con vosotros para la entrega de premios. ¿Cuánto antes? Y también... Sí. Y también un representante de Movistar, nuestro principal patrocinador que está por acá. Que también esté listo para subir al escenario y estar con nosotros. Y también tenemos a algún representante de BVA, que es José Luis Ontiveros, que tiene que estar por aquí también. Bueno. Vale. Ok. ¿Estamos listos? ¿Por dónde empezamos premiando? ¿Empezamos premiando astronomía? ¿Sí? Ok. Pues necesitamos a Pablo Luny que se venga al escenario. Pablo, ¿estás por aquí ya? Pablo Luny de Monterrey, que es nuestro coordinador del área de astronomía de Campus Party. Pablo. Mira que estaba esto ensayado, toda la noche ensayando. Pero toda la noche ensayando y una vez y otra vez. Que hay que estar ahí a pie de escenario para que esto vaya rápido. Están las tiendas ensayando. Bueno. Mago, estás por aquí tú, más cerca y así vamos más rápido. El mago está. Estás aquí. Un aplauso para el mago. Vamos a hacer la de Modding primero. Mago. Ven para acá. Oye. Impresionante. Que en el primer año, primera edición, hayamos conseguido ya estos ordenadores. Me parece fascinante. Quiero daros las gracias por el esfuerzo. Ten seguro que el año que viene esto se va a convertir en por cien. Va a llegar hasta aquí. En España arrancamos hace muchos años con Modding todavía más sencillo que este. Y ahora ya se forman equipos que compiten en categoría especial. Se juntan cinco o seis personas para construir ordenadores gigantes. Entonces, esperemos que el año que viene tengamos ya algunos equipos compitiendo y hagamos cosas muy chulas. Muchas gracias. Y cuéntanos cómo fue la actividad y a quién vamos a premiar. Tenemos ya tres concursos que se realizaron en el transcurso de la campus. Ahorita van a pasar. Empezamos ahorita con lo que es ventana en overclocking. Digo, perdón. Ventana en gabinete. Lo que es ventana en gabinete fueron puros chavos que nunca habían tomado ninguna herramienta de corte. Se les dio tres días para terminar sus ventanas. Por favor, si quieren pasar los chavos con su trabajo para que lo vean. Ok. Por favor, el número uno. Digo, perdón. Bueno, el número tres fue Serafín Granados. ¿Dónde está Serafín Granados? Modding, ¿no? Tercera. Sácalo. Sácalo. Serafín. Este fue su proyecto. Y el segundo lugar es Jesús Aguilar. Él modificó una ventana, una laptop con luces y todo. Y el primer lugar es Rafael Ortiz. Ortiz, no, ese es Jesús Aguilar. Ok, aquí tenemos tercero, segundo y primero. Todo se les está regalando herramientas para que sigan con esto del modding. Ok, vamos ahora con lo que es el concurso de overclocking en fremento por aire. El tercer lugar lo tiene Gerardo Ita. El segundo lugar lo tiene Rubén Ibarra. El segundo lugar lo tiene Rubén Ibarra. Y Erick Alain tiene el primer lugar. Como comentario, estos chavos con aire llegaron un 60% arriba de sus procesadores. Lo tenían a 2.4, estamos hablando que lo tenían como a 4 GHz. Gerardo, Rubén y Alain. La final de modding que ven algunos de los proyectos que participaron son los que tienen aquí al frente. Tenemos una versión, una mención honorífica que es a este diseño. Sí, que está al 90% terminado, nada más le hace falta pintura. Por eso se le pone nada más mención honorífica. Es Vascoch. Si quieres pasar, Emanuel. Tendremos al tercer lugar. Al tercer lugar es Francisco Martínez, que fue el coche. El que tenemos de acá de este lado fue el tercer lugar. El segundo lugar fue la mochila de chocolate. También que si puede pasar, por favor. Y el primer lugar es el de Nemesis. Es un diseño hecho es profeso. Nada más se compró la bomba y un radiador. Todo lo demás, todas las piezas que ven aquí, excepto lo electrónico, fue hecho por el joven. Aquí tiene todos los premios. Adelante. Fáltalo todavía nada más lo del modding en celulares, que ahorita los amigos de Telefónica nos van a hacer el favor de premiarlos. Carlos. Carlos Poza de Telefónica, Movistar. Un aplauso para él. Cuéntanos en qué consistía esto, Carlos. Bueno, ha sido un premio espectacular en la que se han presentado diferentes proyectos, en específico cuatro proyectos de modificación de un teléfono. Se facilitaron los teléfonos hace un par de días y luego se han pedido que se hagan diseños haciendo cosas espectaculares que incluso nosotros, tanto nosotros desde Movistar como por la parte de Nokia, nos hemos quedado sorprendidos. Alex, no sé si quieres comentar algo. Sí, simplemente agradecerles a todos ustedes por todo el ingenio y toda la creatividad que le pusieron a estos diseños. Del lado de Nokia hemos venido acompañando a lo largo de todo este campus a Movistar. Hemos tenido un stand, hemos hecho un foro de desarrolladores que hemos premiado también con algunos teléfonos N97. Y en esta oportunidad, bueno, lo dejo a Carlos para que dé al equipo ganador de esta premisión. Por favor, el equipo Bosowski. Muy bien, hacemos entrega, por favor, a algún representante del equipo. Muchas gracias, un Nokia 6790 Slides, por favor. Gracias, un aplauso. ¿Podemos decirle algunas palabras? Sí, claro, por favor. Bueno, más que nada es para ustedes. Sí, sí, por favor. Bueno, antes que nada queremos agradecerle a Movistar y a Nokia por todo el apoyo que nos han dado. Bueno, lo que nosotros le queremos pedir es que, bueno, como ya le habíamos comentado, somos del Tecnológico de Orizaba de Veracruz. Hicimos un esfuerzo grande por venir acá al campus. Y gracias a Dios ya llevamos varios premios. O sea, fue el juego de Call of Duty. Fuimos ganadores en Lego. Y fuimos ganadores en Modding. Y fuimos ganadores en CP Labs. O sea, ya llevamos cuatro primeros premios. Ah, perdón, participación. Entonces, queremos pedirle apoyo para, no sé, el siguiente Campus Party que nos puedan patrocinar algunas entradas o algo. ¿Se las han ganado, sí o no? Pues os invitamos a la próxima Campus Party, claro que sí. Un aplauso para todo el área de Modding, para Nokia y Movistar, que nos ayudaron muchísimo, por favor. Luego, también... Disculpad, pero no os puedo seguir. A ver, tenemos una sorpresa. La verdad que uno de los cinco proyectos que se presentaron, pues lamentablemente alguien los sustrajo en el día de ayer. Y nos han hecho la presentación y tanto a Alex como a nosotros nos ha parecido un proyecto espectacular. O sea, que nos gustaría que subieran aquí al equipo virtual para que, por favor, tenemos una sorpresa para ello. Bueno, al equipo virtual también vamos a ser los acreedores de un teléfono Nokia 6790, un teléfono 3G. La verdad que es una lástima que no hayan tenido el teléfono físico. Pero la verdad que queremos premiarlos con este terminal también. Así que, felicidades. Bueno, muchas gracias a todos. Este Campus Party ha sido de lo mejor que hemos tenido. Me imagino que todos tienen esta opinión de esto. Y ojalá el Campus Party que viene, como ya dijeron, ojalá sea en Veracruz. Arriba Veracruz. También varios de nuestros compañeros somos del Tector y Saba Veracruz. Así que, gracias por todo. Muchas gracias. Un aplauso de nuevo para toda el área. Así finaliza el área Modding en esta primera Campus Party México. Vamos a seguir con la entrega de premios de las diferentes áreas de contenidos. Vamos a la zona con más inscritos en esta Campus Party. El 45% de los participantes han inscrito en el área de innovación. Las conferencias han estado llenas, los talleres han estado llenos. Incluso el último que se celebraba esta mañana, ya casi fuera de agenda, hace un ratito, que era el de rayeta aumentada, estaba lleno. Y es verdaderamente impresionante. Los coordinadores del área, por favor, si os podéis acercar. Tiene que estar por ahí Paola Villarreal y Domingo Suárez. Si me echáis una mano en esta entrega de premios. Domingo, Paola ya está por acá. Domingo, 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 ¿dónde estás? ¿Ha visto Domingo? ¡Domingo, hombre! ¡Ahí llega tarde, pero seguro! ¡Un aplauso para Domingo! Con este sprint va a hacer Tipito. Paola, muchas gracias. Domingo, muchas gracias a los dos. De verdad que ha sido emocionante ver cómo ha funcionado el área. No sé vuestra opinión. La verdad es que estoy sorprendida de lo que se hace en México. Yo dudaba mucho de lo que éramos capaces. Y ya me he dado cuenta, afortunadamente, de que en México sí se puede. Sí se hacen las cosas. Y sí innovamos. Así que muchas gracias a ustedes. El aplauso, por favor, que sea para ustedes. Nos lo merecemos. Bueno, en el área de innovación tuvimos un concurso que fue el de seguridad de Bancomer. ¿Dónde están los premios? Espera, espera. Te echo una mano buscando los premios. A ver. Ok. Vamos a empezar, si acaso, por el orden que tenemos aquí y que se vayan preparando. Este es el concurso de seguridad de Bancomer, que es el primero. Exacto. Empezamos por el quinto lugar. Bueno, primero vamos a llamar a alguien de BVA Bancomer, que esté aquí con nosotros, ya que van a entregar los premios de ellos. Nosotros tenemos a un representante de BVA Bancomer con nosotros. A ver. Tin, tin. José Luis Ontiveros. Tienes que estar por aquí, ¿verdad, José? Ahí llega. Bueno. El concurso de seguridad fue muy interesante cuando nos lo propuso BVA Bancomer, que ya en España hace años que llevamos haciendo concurso de seguridad con ellos. Dijimos que sí. Y aquí está. Un aplauso, José, gracias por estar aquí. Vamos allá. Vas llamándolos tú si quieres y aquí tieneslo listo. Ok. El quinto lugar que se gana un Norton Internet Security y un Backpack para Laptop es Maribel Peña. Vamos, Maribel. El cuarto lugar es Carlos Pineda Guerrero. Por favor, que pase. ¿Dónde está? Ahí viene. El tercer lugar es Julio César Barrera Andrade. Se gana un Norton 360 y un Backpack para Laptop. Pasa, pasa. Y ahí vienen los premios de adeberas. El segundo lugar, el cual se gana un viaje y hospedaje a Madrid, España para una persona, un Norton Internet Security y un Backpack para Laptop, es Alan González Hernández. Y el primer lugar, el cual se gana también un viaje y hospedaje a Madrid, España para una persona, un Norton 360 y un Backpack para Laptop, es Manuel Alejandro Martínez Márquez. Bueno, la verdad, este... Yo en un principio no había tenido la oportunidad de asistir a este tipo de eventos en ningún lado. Es la primera vez que participo incluso en un concurso de hackeo. La verdad estoy muy sorprendido porque tengo alrededor de seis meses que me empecé a interesar en el tema. La verdad quiero agradecer la oportunidad que nos dieron aquí en Campus Party. Y la verdad gracias por el premio. Unas palabras del licenciado Antibueros de BBVA. Pues queremos agradecerles mucho su participación. Esperemos que les haya gustado este juego y pues los esperamos el próximo año. Felicidades. Muchas gracias. Rubén de Nokia, por favor. Rubén de Nokia, por favor. Pasa, pasa. Pues ahí está la pedazo de foto del concurso de seguridad con BBVA Vancouver. Ok, seguimos premiando. Los ganadores se quedan aquí encima, por favor, para luego una foto de familia de todos los ganadores del área. A los amigos de BBVA, muchas gracias. Los esperamos el año que viene haciendo muchas más cosas con nosotros. Gracias. A ver, tenemos el concurso de widgets de Nokia. Cuéntanos en qué consistía. Bueno, buenas tardes. Bueno, tuvimos la presencia aquí de Forum Nokia, que es la comunidad de desarrolladores de Nokia. Hicimos un par de talleres y un concurso en el cual los desarrolladores hicieron aquí en el campus aplicaciones para los teléfonos desde cero. Y, bueno, recibimos en total más de 20 aplicaciones. Vimos que los chicos se trasnocharon haciendo las aplicaciones. Estamos muy contentos por los resultados. Recibimos grandes aplicaciones. Y, bueno, vamos a anunciar los ganadores del concurso. Bueno, el cuarto puesto fue para Carlos Morales. Por favor. Carlos, por favor. Y él ganó un teléfono Nokia 6790. Carlos. El tercer puesto fue Roberto Rodríguez. Que ganó un 55-30. Roberto Rodríguez, por favor. Él sabe. No, él sabe. Francisco Juárez. El segundo puesto fue Francisco Juárez. Que ganó también un 55-30. Y el último puesto, perdón, el primer puesto fue para el equipo de Yalaya. Quien ganó un teléfono N-97. La foto de familia de Nokia y su concurso de Witteds. Ahí están. Venga. Sí, señor. ¡Ese aplauso! Oye, muchas gracias, amigos de Nokia, por el apoyo en esta Campus Party. Esperamos que el año que viene hagamos muchas más cosas con vosotros. Muchas, muchas gracias. Gracias. Quedaros aquí con el resto de los ganadores de innovación del área, por favor. Vamos a continuar. Tenemos, tenemos, tenemos. Ya tenemos todo. Tenemos el área premium. Ya está. Pues, chicos, falta CPLabs, es verdad. Pero CPLabs es un premio honorífico a los que están participando. Es otra cosa. Bueno, si os venís aquí al área, por favor. A ver si podemos hacer alguna cosa más que tenemos por aquí. Vale, nos falta anunciar dos cosas. Nos vamos con el resto de los ganadores del área. Vamos a sortear entre todos los que estén ya inscritos en el reto, en la plataforma de CPLabs, una BlackBerry 8520. Bueno, hemos sorteado una BlackBerry, 8520, entre todos los que estáis ya inscritos. Y el ganador ha sido Israel Roldán. Ahí pone Roldán. Israel Roldán, que si estás por aquí, un aplauso para Israel, que está participando en el reto, en la plataforma de CPLabs. Y, por favor, os animamos a que os inscribáis todos y participéis. Va a durar hasta Campus Party Brasil en enero. Con lo cual, hay muchos meses para intentarlo. Y luego, el Rally de Microsoft no está todavía finalizado. Van a sortear también un notebook y se cerrará el día 24 de noviembre. Con lo cual, quedan todavía unos cuantos días para que le deis duro a los que estáis participando en el Rally de Microsoft. Dicho lo cual, por favor, ponedos con vuestros chicos, vuestros premiados. Y vamos a hacer la foto de familia. Un aplauso para toda el área de innovación, el 45% de esta Campus Party. Mi agradecimiento a Paola y a Domingo, que se lo han currado mucho. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la siguiente área. Gracias, chicos. Vamos a premiar otra área, otra de las zonas temáticas de contenido de Campus Party. Creo que vamos por vídeo ahora, ¿verdad? Vamos a empezar a premiar Cultura Digital en general. Que era la segunda área por número de personas inscritas en esta Campus Party. Sí, señor. Cultura Digital, segunda área. Bueno, vamos a llamar primero a los coordinadores del área de las diferentes actividades, de las diferentes áreas dentro de esa zona de Cultura Digital. Diseño, vídeo, fotografía, música y blog. Por favor, acercaros aquí al escenario. Mariana Cabral, Carlos García, Adán Abelar, Juan Batres. Echarnos una manita en la entrega de todo lo que vamos a entregar ahora. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Paco Caballero, ¿me echas una mano a entregar el premio de Streaming Your Life? Sí, que es el primero que vamos a entregar, ¿verdad? Que venga Carlos Poza de una vez. Carlos, acércate también. Y Héctor Malpica. Héctor Malpica de Nokia también, por favor, que vamos a premiar el premio del concurso de Streaming Your Life de Telefónica. Cuéntanos un poquito, Paco, en qué consistía. Bueno, la idea fue que subieran a través de nuestro sitio, en una plataforma, la experiencia en fotografía de lo que es y lo que representó para todos ustedes la Campus Party México. Hubo alrededor de 500 iniciativas, 500 fotografías que estuvieron expuestas ahí y, bueno, solamente un ganador. Y la verdad es que ha sido muy complicado seleccionarla, pero, bueno, con un trabajo y con el análisis que hizo todo el equipo de marketing, de publicidad, nuestra agencia, y, obviamente, tanto Carlos como Héctor y un servidor y el equipo de Campus Party, pues hemos seleccionado un ganador que, obviamente, va a recibir un Nokia 6790 y un diploma de reconocimiento de Campus Party por esta experiencia. Y, bueno, ese ganador es Alejandro Mendoza Pérez. Bueno, yo le doy el diploma en tu lugar. ¿Quieres decir algo? Cuidado, cuidado. Bueno. Las azafatas de BBVA estaban más buenas, lo sé. Estoy muy nervioso. Fueron muchas fotografías muy buenas, las estuve viendo. Y, pues, muchas gracias por esto y que siga habiendo más eventos así. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Y, bueno, nombre de Movistar, Nokia, la verdad es que estamos muy contentos de que todos ustedes hayan participado. Y, como dijeron hace un momento, ¿no? Esta es la primera y de aquí hasta que nos dé el tiempo para seguir y cada vez vayamos innovando y haciendo más grande este Campus Party. A nombre de Movistar, de Nokia, te entregamos este teléfono 6790 para que sigas tomando más videos y cámaras y fotografías. Muy bien. Bueno, esto quiero comentarles también que es muy importante para Movistar porque a través de estas iniciativas identificamos talento y la oportunidad de que algunos de ustedes puedan colaborar con nosotros en todo el tema de publicidad, de marketing. Muchas gracias y, bueno, Paco. Tenemos que seguir premiando, no te escapas aún. Espérate. Tenemos otro premio que ha ganado Amet, que es el del diseño a tu celular. Recordad que, entre todas las cosas, hemos hecho el tema de diseño a tu celular. Sí, Salvador, ¿puedes subir, por favor? Bueno, este premio se trata, o se trataba, porque ya tenemos un ganador, pues de justamente el pediros que nos deis ideas a la hora de diseñar un celular. Se dio puertas abiertas, se dieron dos días y la verdad es que, francamente, estamos, tanto por la parte de ZTE como Movistar, como todos, impresionados con la cantidad de ideas, siete ideas totalmente innovadoras. Entonces, hay que escoger un ganador y, bueno, yo creo que voy a ceder la palabra a Salvador de ZTE para ver, para anunciar cuál ha sido el ganador y darle la enhorabuena. Bueno, muchas gracias, Carlos. Antes que nada, bueno, agradecer a Movistar por invitarnos. Con mucho gusto venimos aquí a este Campus Party. Felicidades a todos ustedes. Y relacionados con el concurso que hubo de diseño, felicidades a todos los que presentaron sus proyectos. La verdad, no fue una decisión nada sencilla. Estamos muy contentos de que haya ideas tan creativas y gente tan capaz que esté haciendo este concurso. Entonces, si me permites, Carlos, les voy a dar el premio al primer lugar, al mejor diseñador. Es el premio, bueno, por supuesto, es un viaje a China, a los centros de investigación y desarrollo de ZTE. Es un viaje. Se van a visitar las instalaciones, el Headquarter en Beijing y el Headquarter de Handsets, que está en Hong Kong, y la fábrica y el Centro de Investigación y Desarrollo. Me gustaría contaros, hace cinco meses, Paco vino a hablar con nosotros y un poco planteó qué puede ser lo que os interesaría a la hora de premiar justamente un reto de diseño de celulares. Y cuando salió la palabra China, Centro de Desarrollo de Diseño, pues, pese a estar un poco reticentes, dijimos que claro que sí. Yo creo que es justamente lo que estáis esperando, que se reconozca el proyecto y que se reconozca un poco y que tengáis contacto con una fábrica tan importante como puede ser la de ZTE. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, ahí va el premio, el primer lugar es Ahmed Mauer. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vente, vente Mauer, aquí está tú, Poster, una foto. Bravo, un aplauso por favor. Y, muy bien, a continuación, pues déjenme decirles que hay una gran sorpresa por parte de ZTE. Vuelvo a mencionar, fue una decisión muy difícil. Hicimos unas llamadas al Head Quarter hace ratito, los despertamos porque allá es demasiado tarde. Y, pues, nos acaban de autorizar un segundo viaje a las instalaciones de ZTE. Y, pues, se lo llevará el segundo lugar, que fue muy, muy difícil decidir que fuera un segundo lugar. Y es Juan Antonio Gámez. Felicidades. Déjenme comentarles que, felicidades Juan Antonio, que Juan Antonio acaba de llegar. Yo creo que se desveló muchísimo trabajando, no ha dormido nada, entonces... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, adelante. Mi compo ha andado un poco mal, pero si le hubiera andado bien y hubiera generado el render y el video, le hubiera ganado. Eso es todo, ¿no? Felicidades a los dos. Y, pues... Bueno, yo también nada más agradecer a todos los organizadores de Campus Party. La verdad que dos días de desvelo, se nota en las ojeras. Algo de Red Bull. Y, pues, muchas gracias a ZTE. Felicidades. Ok. Una foto de familia de los ganadores con nuestros patrocinadores. Y ya continuamos premiando el área. Ahí tenéis. Dos viajes a China. ¿Cómo se os da el chino? ¿Bien? ¿Habéis practicado? ¿Sí? Si necesitáis un traductor, yo aprendo rápido. Ok. Muchas gracias. Muy amables. Los ganadores, quedaros en el fotocall, por favor. Si quedaros acá, que vamos a seguir premiando el área. Quedaros ahí, por favor. Ok. Continuamos. ¿Qué tenemos? Video. Ahí nos tienes que contar. Bueno, les platico. Primero, ¿qué tal se la pasaron? Qué bueno. Nos da mucho gusto en nuestra zona de cultura digital que nos hayan estado acompañando en todas las actividades que tuvimos. Y empiezo rápidamente con Video2Rain, uno de nuestros partners. Hicimos varias dinámicas con preguntas y demás. Y el primer lugar fue una suscripción anual. Tienen todo un año para disfrutar de todos los cursos, para que aprendan y se pongan las pilas. Y el primer lugar es para Darío Valle. No sé si anda por aquí. Darío Valle. ¿A la una, a las dos, a las tres? ¿Lo damos por perdido? Se lo perdido. Bueno. Y se lo guardamos, se lo guardamos. Y bueno, dimos también como segundo lugar un mes de suscripción para que puedan tener cursos todo este mes. Para Juan Sergio Aguirre Reta. ¿No está? Julio César Luna Tapia. Anda por ahí. Ya se fueron todos. No, hombre. Gilberto García. Y Ricardo Meraz. ¿Tampoco? Israel Rivas. Bueno, se los guardamos aquí. De todas formas, todo esto es virtual. Entonces, a través de Twitter se los estaremos haciendo llegar. Uno de nuestros patrocinadores que estuvieron súper al pendiente y organizando prácticas y actividades y dinámicas en todo el tiempo fue Cablevisión. Que de hecho disfrutamos de sus commodities allá atrás. Y lanzamos el concurso de ¿Qué es Cablevisión? Perdón, ¿Qué es Cablevisión? ¿Qué es Campus Party para ti? En una cápsula de tres minutos. Tuvimos concursantes todos los días y sacamos ganadores por cada día. El primer lugar tenemos para Saúl Buentello Sánchez. Anda por ahí. Por ahí te vamos a dar un... Bueno, ese es el premio chiquito. Por allá, si lo recibes por allá, por favor. Dios no lo quiere, tampoco lo quiere. Ahí está. Y Cablevisión lo va a invitar a una visita a Cablevisión y a Televisa. Para checar qué se anda haciendo por allá en cuanto a video. Otro ganador, Claudia Alejandra Flores. Anda por ahí, ahí está. De hecho, a ella ya se lo entregaron. A ella ya le entregaron su cojín, que están bastante cómodos. Aquí está. Y también una visita a Cablevisión y a Televisa. Y finalmente, Adrián Paz Valpuesta. Anda por ahí. Adrián, Paz. A la una, a las dos, a las tres. Se lo guardamos. Ok. Y uno de los concursos más entretenidos que tuvimos, de hecho estuvimos aquí en la final anoche, no sé si nos acompañaron, fue con Lemon Films, también uno de nuestros colaboradores, patrocinadores y gran apoyo que nos han brindado durante todo el evento. La idea fue que nos dieron información, nos dieron 20 minutos de su última película, que también la proyectamos aquí. Y los equipos lo que tenían que hacer era en tres minutos recontar la historia. Quien calificó fue el editor de la película, Jorge Macaya, y obviamente director y productor que es Fernando Robsar. Ellos estuvieron aquí calificando. Y bueno, tenemos de segundo lugar a Ruth Vargas. Se anda por ahí. Fueron equipos de entre tres y cinco participantes. Aquí está. Axel González. Arnold Alemán Hernández. Más aplausos, vaya, venga. Alejandro Cortés. Anda por ahí. Se lo guardamos. Melisa Sánchez. También se lo guardamos. Orquídea Licona Esteves. Te acabo de ver, Orquídea. ¿Dónde andas? Bueno, ahí viene, ya la oímos. Ahí viene. Bueno, vamos nombrando a Emma Méndez. Aquí está Orquídea. Emma, anda por ahí. ¿No? Omar Bárcena Zafra. Aquí vienen Emma y Omar. Muy bien, gracias. Omar. César Fandiño. Anda. Se lo guardamos. ¿Está? ¿No está? Se lo guardamos. Aquí viene, aquí viene. Trae porra el muchacho. Trae club de fans. José Luis Ramírez. José Luis Ramírez. Ahí viene, ahí viene. No tiene club de fans. Él no tiene club de fans. Nosotros. Felicidades, felicidades. Juan Francisco Veja. ¿Está? ¿No está? Sí está. ¿Y el club de fans? ¿Qué pasó? Julio Ignacio Aguirre Quintanilla. ¿Está? ¿No está? También. Aplausos. Venga. Joshua Esengua Carrasco. Ahí viene. Felicidades. Y de primer lugar tenemos a Rebeca Huerta. Felicidades. Felicidades. Didier Núñez. Didier Núñez. Felicidades. Y Lisbeth Jiménez. ¿Está? ¿Lisbeth? ¿Lisbeth? A la una, a las dos, a las tres. Se lo guardamos. Les cuento el premio. Lemon Films los invitó a sus estudios a terminar la realización de estas cápsulas. Estas cápsulas las van a incluir en el DVD de la película. Y pues bueno, la oportunidad de estar con los grandes en cuanto a producción de México, ¿no? Muchísimas felicidades. Adán, ¿por qué no nos dices unas palabras en nombre de toda la zona? ¿Dónde están los campuceros de México? ¿Vamos a volver para el 2010? Muchas gracias a todos. Aquí vimos que sí se puede. Ya no somos nada más consumidores de tecnología. Estamos creando. Felicidades por ustedes los campuceros que son los que hacen el evento. Gracias. Bueno, podéis veniros para acá y hacemos una foto de toda la familia del área de la cultura digital. Claro, un aviso. Bueno, para todos los maqueros que ya tengo todos sus datos, que estén pendientes para toda la comunidad maquera. ¡Que levanten la mano todos los maqueros! Sí, estén pendientes para la comunidad maquera, para la próxima Campus Party. Aquí van a estar todos los maqueros. Ahí está la foto de familia de cultura digital, música, diseño, vídeo, foto y blog. Ok, chicos, muchas gracias. La familia de la cultura digital, que también existe la cultura digital. Y muchas gracias a Conaculta, que nos ayudó muchísimo. Y sin su colaboración no habría sido posible realizar el evento. Ok, tengo que decir que nuestro coordinador del área de astronomía no está. Y que tenemos que premiar en su lugar, porque no está Pablo Luna y se tuvo que ir para Monterrey. A Carlos Valencia, que ocupó el primer puesto en el concurso de procesamiento de imagen planetaria. ¿Estás por aquí, Carlos? Carlos, 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 ¿estás? ¿Hay aquí alguien que procese imágenes planetarias? ¿Qué cosa más rara? ¿Eres tú? ¡Un aplauso! ¡Ha sido él! ¿En qué consiste esto, Carlos? Cuéntanos el procesamiento de imágenes planetarias. Bueno, consta de un software que hace que los videos que tienen de baja resolución, como por ejemplo de una cámara web, se digitaliza y se puede captar una imagen muy nítida con alta resolución. Y esto es una fantástica idea, porque a veces cuando tenemos un telescopio no logramos captar toda esa luz. Y con esta tecnología sí se puede. ¡Un aplauso para él! Aquí tienes tu certificado. Gracias. Bueno, nos queda... Y ganó un software, que ahora se lo van a dar, digo yo. Te lo dan aquí detrás. Por ahí. Es que tu coordinador no está, se nos ha ido. A mí me han dejado solo. Creo que nos queda ocio digital. ¿Hay alguien aquí en la zona de ocio digital? No oigo nada. Son los que más bronca montan siempre. Son los que más fiesta montáis, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es muy común. Los más jóvenes están en aquella parte y luego evolucionan. Y al final, cuando ya tienes mucho, estás en ciencia. Pero bueno, el ocio queda como un bonito recuerdo. A ver, coordinadores del área de ocio digital están por aquí. Ir subiendo simulación, juegos y demás. Un aplauso para ellos. Edgar y Guzmán, que están por acá. Pues yo creo que empezamos con la parte de simulación, que acabamos más rápido, que es más pequeña que el área de juegos. Edgar, ¿qué pedazo de cabina habéis traído? ¿La habéis probado todos? ¿No la habéis probado? Ahí como tímido. Está chulo. Bueno, está chulo. Está. Yo cuando... Tengo muchos amigos en el área que me dicen, vamos a hacer un vuelo intercontinental. Y se sientan 10 horas así. Porque claro, es en tiempo real. Muy emocionante, despegan y 10 horas así. Y yo, pues guau. ¿Cuánto ritmo? Edgar, ¿qué le encontráis al asunto? Sí, a esto de estar 10 horas así. Guau. No, es que es más que estar así sentado. Es navegar, es estar pendiente, es comunicarse. Atender al avión. Hay muchas cosas que... Ya lo entendí, ya lo entendí. Bueno, Edgar, cuéntanos sobre vuestra zona. Y aquí tienes los nombres de los ganadores. Bueno, tú también los tienes, así que tú mismo. Bueno, pues les quiero llamar aquí arriba a Miguel Valderas, a Jesús Moreno, a Francis García y a Aarón Álvarez, por favor. Que concursaron, volaron desde el jueves hasta hoy. Empezaron volando una Cessna 172, una avioneta. Evolucionaron y pasaron a un jet comercial. Y después pasaron a la cabina profesional que tenemos aquí. Y demostraron que saben volar. Y como demostraron que saben volar, les vamos a regalar una hora en un aeropuerto de Toluca, en una avioneta real con un instructor. Entonces, por favor, Miguel Valderas. Aarón, además, tiene mención especial porque Aarón cedió su hora, ha cedido su hora en el avión porque él ya sabe volar. Y ha cedido la hora para un campucero más que tenga y viva la experiencia de volar. Un aplauso, por favor, especial para él. Mucho mérito para él. Bueno, Miguel Valderas, Jesús Moreno y Francis, ¿dónde están? ¡Han de estar volando! Bueno, pues, muchas gracias. Primero a todos los campuceros por haber creído en el concepto de Campus Party. Y especialmente a Futura, que creyó en México, que creyó que era posible hacerlo, que ha sido un esfuerzo tremendo de todos. Por favor, un aplauso para todos ellos. Y gracias por creer en México. Gracias. Bueno, nos toca... Gracias a ti, pero espérate. Allí, delante de aquello tienes que estar, para que te hagan luego las fotos. Ya está. Estos son todos tus premiados. El resto están volando. Están volando. Bueno, hay una fotito para la posteridad, por favor, del área. Todos juntitos. El área de simulación. Y os quedáis ahí. El área que más vuela. ¡Aplauso! Por cierto, los que todavía tenéis alguno de los modems USB 3G, HSPA Plus, comúnmente llamado pincho, devolverlo, por favor, porque hay que ir recogiéndolos ya. Y recoger vuestras identificaciones, que me dicen que aún faltan algunos por entregar. Y hay que ir recogiéndolos para retornarlos a los que nos los cedieron. Ok. Toca, Guzmán. ¿Qué haces allá atrás, Guzmán? Hoy va rollo bono. ¿A que sí que va rollo bono? ¿Un poquito? ¿Cántate algo? ¿No? ¡Un aplauso al área de juegos! Muchas gracias. Bueno. Aquí hay mucha pasión, ¿eh? No sé qué va a decir ahora. Después de criticar a los de simulación, no sé qué nos va a decir a nosotros. Pero bueno. Sobre todo aquí hay mucha pasión, mucha participación. Y la verdad, lo hemos pasado bomba. Ha habido mucha convivencia. Estamos muy contentos. Ha habido 400 registros a los torneos oficiales y 600 participantes gamers en nuestra área. Estamos muy contentos. Pero un dato más, el último dato que acabamos de sacar es que en partidas reales fueron más de 1500 partidas en tres días, todas sin ningún problema. Muy bien. Vamos a empezar con juegos de computadora, de PC. Y entonces llamamos a Kana Arturo Guerrero Ramírez. Primer puesto, Age of Empires 2 Conquerors. Rápido, rápido. Felicidades. Felicidades. Vamos más rápido. A ver. Checo Naitor. Sergio Moreno, por favor. El F4D. Coat, comando Rafael Vásquez. King Zombie, Francisco Alberto Marín. Y Francisco Monsiváis Morales. Es el equipo ganador del F4D. Cuatro zombies. O cuatro sobrevivientes. Muy bien. Alberto José Ramírez, de Dota. Jonathan Rafael Patiño, de Dota. Marcel Stockley Contreras, de Dota. Aníbal Cobo, colorado. Y Rodolfo Cantú. Venga, venga. Qué ánimo. Muy bien. Son los campeones, los cinco ganadores del Dota. Del Warcraft 3. Hombre. Marcel Estrochi Contreras. Aquí estás. Jonathan Rafael Patiño. También. Bien. Colorado. Alberto José Ramírez. ¿Qué hicieron? Ganaron el Carlos Durí 2. Estos son versátiles, estos chicos. Estrategia, acción, todo. Gerardo Martínez. Carlos Uri, cuatro. A la de una. A ver, Gerardo Martínez. Felicidades, Carlos Alberto Hidalgo. Arturo García Garzón. Guadalupe Cruz Arenas. Tengo que tener el Nick Blackhawk, digo, a ver si está derribado. Abel Nery Pérez. Oye, pues sois muchos en el área, ¿no? Eh, ándale. Es que vamos a la carrera, son 43 ganadores. Bueno, son los campeones del Carlos Durí 4. Vamos al Starcraft, un gran clásico. Omar Salmeron. Raúl Moscoso. No digo el Nick porque es ilegible. Raúl Moscoso. Omar Salmeron. Se perdieron por el espacio. ¿Dónde están? Vale. Rápido, rápido, rápido. Ok, ¿va alguien a recoger los premios? Luego, si te buscan... Ok, bueno. Fueron el primero, primero y segundo puesto de Starcraft. Más, más, más. Más madera. Alejandro Enrique Santamaría. Del Smash. Más. David Lechuga Escobedo. Segundo puesto. Y Enrique Eduardo Ortega Cardoso. Primer puesto. Felicidades, campeones del Smash. Y más, más, por favor. José Alberto Reyes. Primer puesto de FIFA 10. José Alberto Reyes. Lo era. Aquí estás, fifástico. Aquí está el chamarro, hombre. Saca la playera con orgullo. A ver, Jorge Villafuente. Segundo puesto, Jorge Villafuente. Hombre. Vamos, vamos. Esto es a la carrera, a la carrera. Maratón de premios. Tenemos maratón de premios con un chorro de productos de Perfect Choice. Y gracias a Movistar por tener esta área de gamers. Más, más, más. Quiero más. Otra vez. Mario Kart. David Lechuga Escobedo. Está aquí, está aquí, está aquí. David Lechuga Escobedo. Sí. Por favor, por favor. A ver, ¿quién más se repitieron también, no? José Manuel Chávez Escobedo. Este no es familiar, ¿verdad? Segundo puesto, José Manuel Chávez Escobedo. Aquí estás. Mario Kart, segundo puesto. Y a la carrera con el marito. Alejandro Mendoza Pérez. Tercer puesto de Mario Kart. Felicidades. Y seguimos a la carrera. Estos ni se van a acordar de qué pusimos primero. Jesús Ramírez Herrera. Years of Wars 2. Primer puesto, Jesús Ramírez Herrera. No, de la emoción no vino. Alan Mauricio Cedillo. El compañero, ¿no? Del primer puesto. No vino, ok. ¿Te atrevo los dos? Sí, gracias. ¿Y Javier Valdivia Hernández? Es el primer puesto. Ok. ¿Javier Valdivia Hernández? Tampoco. ¿Todo en uno? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a colgar todos? Luego ponemos en contacto, ¿eh? Muy bien. Street Fighter 4. Manuel Mera Hernández. Ahí viene, ahí viene. Primer puesto, Street Fighter 4. Segundo puesto, Raúl Moscoso. Ándale, ándale, están aquí. Felicidades a los dos. Más, más, más. No es que no, ni pregunto, ¿eh? Porque no, ni opiniones ni nada. Esto es rapidito. Leonardo Masip Tobal, de Halo 3. Ahí estás. Primer puesto. Edwin de Lima Flores. Primer puesto, Halo 3. Enrique Ortega Cardoso y Monge. Halo 3, tercer puesto. Digo dos, pero hay un segundo puesto. Edgar Allan Baños Rumnero. Halo 3, felicidades. Segundo puesto también. Ya estamos acabando, ¿eh? ¿Cómo hace tiempo, Paco? Que luego me riñes. César Maríngeles Reyes Pérez. Ah, también estás aquí. Del Rotman. Me parece que todos los que estaban ahí se enterarán más de las competencias que los que estaban ahí al fondo, ¿eh? Yo creo. Roberto Ochoa Lemus. Cuauhtémoc Lozano Gómez. Dame algo, ¿no? Fabio Osorno Ordóñez, también. ¿Seguro? Luego hablamos, ¿eh? Luego hablamos. Bueno, entonces, ¿es el líder de la banda o qué? Bueno, felicidades al Rotman, ganadores. Bien, vamos a pasar agradecimientos, por favor. Foto con Movistar. ¡Ay, son un chorro de...! Oigan la lona de Movistar más grande, ¿no? Está demasiado chica la lona. Felicidades. ¿Puedo hacer la foto, por favor? ¿Puedo hacer la foto, por favor? A ver, chicos, por favor. Los amigos de Ocio Digital, que somos los más folloneros, como se dice, necesito pediros una ayuda. Tenemos una colega y probablemente mucha más gente aquí en el evento que está celebrando en su cumpleaños. Entonces, ya que tenemos a los más folloneros sobre el escenario, nos gustaría aprovecharnos un poco de vosotros y que me ayudéis a cantar las mañanitas, porque si las tengo que cantar yo, vamos muy mal. Venga. No, vamos a cantar todos, coño. La mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, nos cantamos a ti. Despierta, Gesell, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Porra, porra, porra! Felicidades a todos por este evento tan fantástico, muchas gracias. Bueno, hemos terminado de premiar a todas las zonas, a todas las áreas, ya no nos quedan premios que entregar, creo. Hay algunos concursos que siguen abiertos, recordad que seguimos con el de CPLabs, que dura hasta, que hay como 20.000 dólares en premios en total en el reto, más o menos, que incluso te puedes ir a trabajar a España, al centro de IMAXD de Telefónica si lo ganas, y que se durará hasta el mes de enero, que lo previaremos en Campus Party Brasil, llevando al ganador a Brasil, además. Está el RAI de Microsoft, hay el de SMAXD de fotografía que sigue en marcha y que está abierto hasta esta noche. Por lo tanto, hay algunas actividades todavía en marcha. Simplemente, Aitor, no me dejes solo ante el peligro, vente para acá. En nombre de todos los que hacemos posible esto, toda la gente que ha trabajado día, noche, que no han dormido, los voluntarios liderados por Yolanda, los de todas las áreas, la gente de Futura que han, os aseguro, que cuando nos dijeron en qué fecha teníamos que hacer el evento, si queríamos, dijimos, pero es imposible, es imposible. Y lo que hemos hecho es un milagro, y el milagro lo habéis hecho vosotros, habéis demostrado que México puede llegar donde quiera si estáis juntos, y solo os pido que el año que viene estéis juntos con nosotros para hacer la Campus Party más grande del mundo aquí en México. ¿Ok? Chicos, por favor, quería solo destacar un agradecimiento súper especial a una cantidad de voluntarios que han arrimado el hombro, que han trabajado durísimo estos días en inúmeras cosas y que han hecho que este evento salga bien y que todos podamos disfrutarlo. Los voluntarios, que son un montón de gente, todos los habéis visto, gente dedicadísima, cariñosa, que ha puesto muchísimo esfuerzo y queremos daros un agradecimiento especial. Muchas gracias a todos vosotros por vuestro esfuerzo. ¡Nos vemos en junio! ¡Gracias! Esperad, ya decía yo que no me podía acabar aún. Quiero un aplauso especial para Francisco Javier Valencia Valdespino, que no ha devuelto su pincho. Tengo aquí tu IFE, tengo tu IFE. Sé dónde vives. Hay más. Otro aplauso para Juan José Gómez López. ¡Tengo tu IFE! Eres un crack. Bueno, ahora en serio, los, no sé, como 10 que no habéis devuelto el pincho, devolverlo, os devolvemos el IFE y hagamos la fiesta en paz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.